Pues bueno, esa canción dedicada a todas las féminas, como dice mi amigo Julio, y a ver si alguna ya me hace caso, ahí si me están viendo, es pura promoción, si les dejo mi número, mi correo, mi vice-paste, todo lo que quiera, y bueno, esa canción de Miguel Insunza se va a multiplicar, es así. Píntame el aire de color dame a beber veneno que puse la violencia del dolor y no quiero morir de lo que muero hoy y no te diviritas multiplíquete conmigo yo yo quiero ser en tus pupilas lo que hace en el flor y el río y no te diviritas multiplíquete conmigo si hay que matar al deseo yo quiero ser el asesino yo quiero ser quiero ser el asesino y dame tan solo la oportunidad de ser la víctima de tu atracción amor tú eres la fuerza de mi gravedad yo la manzana que se desprendió que se desprendió píntame el aire de color de color dame beber veneno dulce la violencia del dolor amor y no quiero morir y no quiero morir de lo que muero hoy duro y no y no te diviritas multiplíquete conmigo yo yo quiero ser en tus pupilas en tus pupilas lo que hace en el flor y el río y no te diviritas multiplíquete conmigo si hay que matar al deseo yo quiero ser el asesino yo quiero ser quiero ser quiero el asesino yo quiero ser quiero ser el asesino el asesino un ¡Gracias!